Somos amigos y me gusta estar contigo Pero quisiera conocer tus ilusiones Si tú no tienes quien reclame tu cariño Nuestra amistad podría llevar algo de amores Hay la ventaja de que ya nos conocemos Y en nuestro ideal hay condiciones similares No hay diferencia entre los gustos que tenemos Sería bonito comenzar tratos formales Eso que dicen de que somos los que se aman Vamos a hacerlo realidad pa' que les duela En esta noche yo te canto en tu ventana Y en poco tiempo dejarás de ser soltera Toda la gente de tu casa me conoce Y mi familia no te ve con malos ojos Y yo no puedo permitir que otro te goce Pues ya no tengo a nadie más en mis antojos Hay la ventaja de que ya nos conocemos Y en nuestro ideal hay condiciones similares No hay diferencia entre los gustos que tenemos Sería bonito comenzar tratos formales Eso que dicen de que somos los que se aman Vamos a hacerlo realidad pa' que le duela Que en esta noche yo te canto en tu ventana Y al poco tiempo dejarás de ser soltero ¡Bonita!